¿Por qué me enamoré de ti? Mi nombre es Cañera Torrejó, soy profesora básica intercultural bilingüe. Mi sueño es que los niños tengan una sala de adobe, una vivienda como es común en el pueblo indígena, donde ellos puedan recrear la vivencia de las costumbres y tradiciones del pueblo aymara. ¿Qué nos impide realizar este sueño? Es un decreto del año 78 del Ministerio de Educación que dice que no se pueden realizar clases en aulas de material ligero, madera, adobe, etc. Y eso incurre a que nosotros no podamos tener en una zona urbana una casa de adobe. El mercado significa añoranzas de tiempos pasados. Es como un reencuentro de una rica de antaño. El sueño mío. Mi generación que viene más adelante, mantengan todo esto. Mantengan todo lo que es un mercado, que siempre exista. Porque lo que estoy viendo, como que estuvieran matando, matando los mercados. Que no sea algo así como las cadenas de los mercados que se ve tan fríos. Y lo que a mí me gusta es que los mercados siempre existieran. Siempre existieran dentro de la región, que no desaparezca. Mi sueño es que la región tenga una narrativa prehispánica, que sea más cercana a la gente. Cómo hacemos que ese pasado que a nosotros nos genera tanta curiosidad y emoción, también le pase eso mismo a la gente que no estudió estas carreras. Uno de los más grandes problemas del quehacer científico es que los científicos estamos todos en nuestros laboratorios, en nuestro escritorio, encerrados. Salimos a terreno solamente para analizar nuestros objetos de estudio. Un primer paso sería eso, tratar de postular a fondos para que la ciencia se acerque más a la comunidad. Mi sueño es ver estas localidades así con desarrollo. O sea, me gustaría hacer un alojamiento, pero muy especial. Que sea con identidad, grande, para dar mucha fuente de trabajo. Lo tengo en mi cabeza, pero todavía no lo he podido desarrollar, por el hecho de que mis hijos todavía están estudiando y estoy trabajando, entonces todavía no, pero tengo ese sueño. Una buena brecha que hay con el montañismo, porque llega gente buscando, llega gente pidiendo. El sueño mío es grande tener un alojamiento acá. Entonces montañisca, cuando venga de afuera y quiera aclimatarse por acá arriba, quedarse unos dos, tres días, aclimatar de aquí, llevarlo para distintos lugares y atenderlos bien. Ese es el turismo, esa es la forma de turismo, de atender al turista muy bien y que se vaya conforme. Porque si no el turista viene una sola vez y ya no viene más. Es que las instituciones no le creían el cuento a uno. Entonces dicen el caquina o el altiplano, no es para hacer turismo. Y lamentablemente es un error porque acá tenemos una potencia bien grande. Hay turismo, el turismo hay que hacerlo y se puede hacer muy fuertemente. Compré esta casa porque tenía el sueño de tener un restaurante y ofrecer las comidas típicas de la zona. Me siento orgullosa de mí misma. Como le contaba, fue más que nada las ganas de querer hacer cosas. Y el sueño que tenía yo, tener un restaurante y ofrecer mis productos, ofrecer la historia del pueblo, la historia también de cada fiesta patronal, también la cultura. Tengo muchos sueños más por hacer todavía. Quiero hacer más cosas. ¿Un kitangi? Un kitangi. Tú me enseñan. ¿Qué quiere decir? Adiós. Para tener... Trabajeros. Si no hubieras sospechado que me iba a enamorar así.